Me llamo Suleyman. Tengo 32 años. Soy de Guinea Conakry. Tengo una hija. ¿Por qué tuviste que salir de tu país, Suleyman? ¿Por qué me quedó mi país? Porque no me ayudó a los doctores de mi país. No, me ayudó a mi mujer. Mi mujer morirá como su bebé. ¿Por qué no me ayudó a quedarse? Si yo mismo he malado un día, voy a morir. Eso es lo que pensé. Eso es lo que me ayudó a salir. Porque en Guinea no tiene futuro. Desde que sales de Guinea Conakry hasta que llegas a Europa por mar, ¿por cuántos países cruzas? Tres países. Mali, Algeria y Libia. ¿Y en Libia? ¿Cuánto tiempo estás? Llevo cinco meses en Libia. ¿Cómo era la vida allí? Malo, no bueno. ¿Qué es lo que pasa en Libia? Trabajo forzado. Estas cinco meses que yo llevo en Libia, hay una Arabia que tiene armas. Si tiene trabajo, viene correr, diez negros o veinte negros, vaya con este trabajo, fuerza, no pagar. Comer solo pan en agua, no dormir bien, no vivir bien. Sulemani, ¿cómo llegas al barco que te trajo a Europa finalmente? Trabajo para la vida allí. 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 Trabajo para las moscas aquí. a las cinco de mañana a crua russi viene no ahora vamos con la curva russi en dos días más dos días en agua a españa apelé que vale a españa y como recuerdas ese momento hace momento todo crío huy 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 todo contante todo está contante vale ahora les duque donde viene a valencia les urla de un buen sentimiento que ha supuesto cear para ti ah ya se me hace se me hace rir se me hace rir y ahora estudia castellano está estudiando el curso de fontanero si yo termino mi curso tengo papel para trabajo puede trabajar ahora tengo que ver mi mi hijo y y y y y